La sección de emprendimiento y emprendedores de Pepe Navarro, con dos invitados el día de hoy. Pepe, ¿cómo estás? Ahora sí es emprendimiento. Ya ves que antes decían nada más social y pues no, abarcamos más. Tú la bautizas, es tu sección. Pero presenta a nuestros invitados. Ricardo, pues nos vienen a hablar de un presidente que se llama COWI. Ricardo Aguirre. Ricardo Aguirre y Adriana Vial. Nos vienen hablando de un presidente que se llama COWI, muy interesante. Y pues bueno, más bien que ellos nos platiquen qué es COWI. K-O-W-I. K-O-W-I, así es. Suena como a Kiwi, pero bueno. Como a Kiwi, pero no es igual. ¿Qué es esta entidad de empresa? Bueno, COWI es una plataforma, para empezar, que apoya, trabaja con emprendedores. Es una plataforma que principalmente es un medio para emprendedores para distribuir sus productos, para darse a conocer y acercar. Básicamente es un puente entre el emprendedor y sus clientes. ¿Cómo surge COWI? Les comenté ahorita acá afuera de cámaras, ¿cómo surgió esta idea de ustedes? Sé que tienen otras marcas, por lo que me están comentando, pero ¿cómo llegaron a este punto, Adriana? Sí, mira, pues es que empezó todo porque nosotros también somos emprendedores y veíamos que era muy difícil hoy ya tener un lugar donde se comercialicen los productos. Entonces, pues nos aventamos a poner una tienda e invitar a más emprendedores como nosotros para que puedan poner ahí sus productos. Ok. Y estén al alcance de los clientes. ¿Ustedes producían algo? Sí, tenemos dos marcas. Bueno, yo con mi hermano y mi cuñada tenemos la marca Oaxaca Latente, que es café, pan y algunas cosas de salsas. Y nosotros también distribuimos un café, pero nos traemos otros de chapas y también tenemos unas infusiones que sea Amanezar, que también es otro emprendimiento que también tenemos a la par. Ya, ya, ya. Y así es como surge obviamente esta parte de COWI, o sea, de la experiencia de... ¿Ustedes se enfrentan problemas para llegar a los clientes y cuando los solucionan piensan que esto puede ser aplicado a otro tipo de emprendedores? Sí, exactamente. Lo que pasa es que cuando vas en el día a día como emprendedor y tratas de encontrar un espacio, encuentras mil y un situaciones por las cuales vas encontrando barreras. Y uno dice, bueno, o sea, con toda esa situación, esa mar de situaciones, además, pues te vas comparando, ¿no? Y entonces empiezas a escuchar historias de otros emprendedores que también tienen mucho tiempo intentándolas, hacer las cosas. Y no han encontrado el medio, ¿correcto? Entonces, nos decíamos, bueno, pues ¿por qué no ver esa posibilidad de nosotros construir un espacio que sea con mucha apertura, que sea muy incluyente, que todas las corrientes y ideas puedan venir, pero que también sean de productos que sean de buena calidad, que podamos acercarlos a gente que realmente va a consumirlos porque valora el trabajo que hay detrás de ellos y porque finalmente conoce que detrás de eso hay un emprendedor que está haciendo un esfuerzo muy grande por cumplir este objetivo de crear un modelo de negocio que al final beneficia a todos, ¿no? ¿Y qué tanto lo han logrado? Pues la verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta. Nosotros llevamos dos meses con la tienda. De estos dos meses, inicialmente empezamos... La tienda se llama Cowie, está en Panorama, inicialmente abrimos con cinco marcas, cinco marcas pertenecían a la tienda, al fin del mes pasado, o sea, el mes que acabamos de cerrar en enero, cerramos ya con 52 marcas. Es decir, 52 emprendedores que ya están incorporados como socios dentro de la tienda y bueno, entonces tenemos una variedad aproximada de 500 productos. ¿Y la gama de productos se abarca desde qué? Desde todo tipo. Tenemos alimentos, tenemos productos de cuidado personal, artesanías, ropa, o sea, de todo tipo de productos. De todo tipo de productos. Mientras sean guanajuatenses o no hay problema que sea de otro estado. Mientras sea mexicano. Sí. Nada mexicano. Pues eso es lo interesante, ¿no? Que también se pueden adquirir productos de otro estado aquí mismo, ¿no? Porque mucha gente viaja y pues va a comprar productos de otro lado cuando los pueden adquirir aquí. Sí, también tenemos productos como veíamos de Oaxaca, de Chiapas, tenemos productos de Veracruz, de Querétaro y pues de varias regiones de aquí de Guanajuato. ¿Y les da tiempo a ustedes para seguir manteniendo las marcas? La tuya, Adriana, la tuya. Sí. Pues es complicado, pero no podemos olvidar el inicio, ¿no? Claro, y lo que nos ayuda es que somos cinco, entonces nos repartimos las tareas y pues hemos hecho buen equipo. ¿Qué pasa? ¿Se empieza a generar una clientela, gente que está buscando productos diferentes, que no quieren comprar el café en el súper, sino que desean otro? O sea, tienes que contar con el interés un poco de tu clientela, localizar a la gente que tiene ese interés específico. ¿Cómo lo hacen? Pues yo creo que ahorita hay una corriente que hemos sabido tomar de mucha gente que está ahorita dispuesta o con mucha apertura a conocer cosas diferentes, que ya se aburrió de tal vez consumir un producto que no tiene ningún fondo o que no aporta beneficio a nada en su sociedad. Y bueno, ahorita está esta corriente de consumir local, de apostarle a otras cosas y de realmente contribuir para que, no sé, una familia que está detrás de un emprendimiento, pues tenga una mejor calidad de vida. Que eso al final, insisto, impacta en todo, ¿no? Entonces, la gente está probando cosas diferentes. Además, que nuestros productos o toda la gama de productos que estamos ofreciendo son de muy buena calidad. Entonces, las personas que lo prueban, pues regresan, porque al final comprueban que lo que están utilizando es muy bueno y que vale la pena consumirlo. ¿Y el concepto es una tienda normal o es diferente? ¿Puedes encargar por internet? ¿Tienes que ir ahí? ¿Cómo es la modalidad ya? Bueno, ahorita la modalidad es ir a la tienda. Sí es diferente porque incluso el ambiente es totalmente diferente, es más cálido. Hasta sí luego nos dicen que se sienten muy a gusto ahí en la tienda. Pero ahorita no es todo ahí, aunque sí queremos ver, pues, esa opción ya en un futuro de tener ventas por internet y, pues, también expandir. Sí, yo creo que lo interesante ahorita es ver cómo les está yendo ahorita, ¿no? Hasta el momento y después, como en segundo paso, a ver si hay una tienda online, que es que pudiera ser el paso natural, ¿no? Normalmente. ¿Y cómo es esta parte de convencer a los emprendedores que les puedan comercializar los productos? ¿Llegan automáticos? O sea, ¿sí es un poco difícil estarlos convenciendo? ¿Cómo manejan esta parte? Bueno, pues, al principio fue un poco más difícil porque, pues, es un concepto nuevo. Es un modelo totalmente diferente a lo que normalmente se conoce, entonces, como que, desde explicarles cómo funciona y todo. Pero ya que nos empezaron a conocer, realmente, hemos tenido muchísima aceptación. Ahorita ya tenemos muchísimos emprendedores que llegan. Entonces, pues, eso nos alienta mucho para seguir y para seguir echándole ganas. Claro, ¿un productor puede vender con ustedes y en otra parte, un emprendedor? ¿O la idea es que tengan exclusividad? ¿Qué puede pasar? No, no, no. O sea, nosotros no pedimos ninguna exclusividad. De hecho, cualquier emprendedor puede participar mientras cumpla con las... O sea, mientras su producto sea bueno, que esté dentro, sea competitivo, puede entrar. Y no hay, así, ninguna restricción de espacio ni nada. Bueno, ¿las salsas qué tal son? ¿Las salsas qué tal son? ¿Y la marca es? Oaxaca Latente. Oaxaca Latente. Y Esar. Y Esar. Vamos a recordar la dirección de Cowell. Sí, de Cowell. Yo ya me quiero dar una vuelta. ¿La dirección de Cowell? Panorama 212. Igual cabe nada más así que compartir algo rápido. Para cualquier emprendedor que esté viendo aquí este programa, que se acerquen a preguntar. Nosotros el modelo que manejamos es, tienen un espacio, nosotros podemos darles el espacio. Nosotros no ganamos nada por la venta del producto. Nosotros lo único que hacemos es, cobramos una pequeña renta por el espacio que utilizan. Y todo lo que ganan ellos durante un periodo, que es un mes, se les entrega a íntegro. Entonces, ¿esto qué beneficia? Bueno, pues que el productor puede colocar sus precios de repente en ciertos espacios, en ciertos distribuidores. Aunque tú lo representas, tú lo administras. De todas maneras, eso no tiene un costo. No, no, no. O sea, nosotros... ¿De manera inicial? No, no. ¿Nosotros qué ofrecemos? Nosotros ofrecemos el trabajo en la tienda. Ok. El servicio. Ofrecemos los servicios. La tienda está abierta de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ok. Y publicidad. O sea, constantemente estamos subiendo todo esto. Y esto se sufraga con el pago de la renta. Exactamente. Y el emprendedor, en base a lo que vende, pues ya es lo que es su utilidad. Entiendo como si fuera una oficina virtual, pero de productos, ¿no? Donde una oficina virtual... ¿O sigue siendo networking o no? No. No, no. No es diferente. No, porque aquí son los productos realmente. O sea, aquí no son las personas. ¿Se pueden conocer? Estaría chido que hicieran algo de networking ustedes entre los emprendedores que se pudieran conocer. Eso estaría muy genial. No sé si lo hayan hecho. Sí, de hecho constantemente hacemos eventos. Ok. El mes pasado tuvimos un evento en el cual varios emprendedores estuvieron ahí mostrando sus productos. Algo que a nosotros parece importante es que las personas vean el rostro de los emprendedores. Sí. Porque entonces ya cuando ves un producto que tiene un emprendedor detrás, ya le das como que un sentido más importante. Ok. Ya conoces todo el emprendedor y dices, ok, ya estoy viendo concretamente cuando compro este producto, yo estoy viendo al emprendedor también. Ok. Entonces por eso es importante el contacto. Y no hay nadie mejor que pueda explicar un producto que el mismo emprendedor. Sí, que el mismo que lo creo. Entonces eso es un punto. Muy bien, pues hay que visitar Cowie. Cowie. Sí, ahí los esperamos. ¿No dice la dirección o no? Sí, panorama 212. Hay que recordar. Como a tres cuadras antes de llegar a Insurgentes. Correcto. Muchas gracias Ricardo. Gracias, gracias a los dos. Gracias a Pepe. Aquí seguimos Pepe. Muchas gracias. Conociendo emprendedores. Y estas son las formas de hacer consumo y negocios. Así es. Yo voy a una pausa. Mientras tanto vamos a hacer un último enlace. Vamos a localizar en San Francisco del Rincón, después de la nota que le dimos, donde también hay un incremento de la violencia, la reacción de sus autoridades.